...260 buenas prácticas, de 100 instituciones públicas, de los cuatro niveles de gobierno, de 14 regiones del país y de dos consulados del Perú en Italia. Desde el año 2005 Ciudadanos al Día ha impulsado la identificación, el reconocimiento y la difusión de más de 2.000 buenas prácticas en gestión pública. Impulsada por 400 instituciones públicas y más de 6.800 servidores públicos que nos demuestran día a día que la administración pública cuenta con ustedes, personas comprometidas con servir mejor al ciudadano. Les agradecemos también a todos ustedes por estar aquí, pero sobre todo por confiar en nosotros y atreverse a mostrar lo que haces. Gracias por su valentía, gracias por su esfuerzo y por su dedicación. Agradezco también a nuestros socios, a la Defensoría del Pueblo, a la Universidad del Pacífico y al Grupo El Comercio, porque es gracias a la suma de nuestras fortalezas que logramos este año alcanzar las altas metas que nos trazamos. Hemos analizado tantas buenas prácticas valiosas que nos sorprendieron, nos emocionaron e hicieron del debate y elección una tarea sumamente difícil. Tener que coger entre ellas una sola ganadora ha supuesto un esfuerzo incalculable, porque teniendo una curada, perspectivas tan diversas, la discusión se centró al final en un pequeño grupo de finalistas. Lo relevante de esas buenas prácticas es que contribuyen sustancialmente a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. 11 años después, este premio se ha consolidado y representa uno de los mayores reconocimientos a los que aspiran los servidores públicos. El equipo de Ciudadanos al Día y ustedes han conocido en esta ceremonia de premiación a Gabriela Vega, ya conocían también a Carolina Guimún y al resto de los chicos, que ya no son tan chicos que forman Ciudadanos al Día. Es un equipo que está a tiempo completo y que es muy reducido. Es una mano, pero con un corazón grande. El año pasado, a estas alturas, no teníamos claro si íbamos a poder financiar un evento de esta envergadura. No sabíamos que iba a suceder, pero ya ven, nada de eso amilanó al equipo humano de Ciudadanos al Día. Hoy estamos aquí en el Gran Teatro Nacional con representantes de la prensa de 13 regiones del país. Nunca me lo hubiera podido imaginar.